Hey chicos, aquí Rubin G. Hoy quería hablaros acerca de la pornografía y la masturbación. Y muchas veces, yo he hablado en el curso de las 7 estrategias efectivas, en donde os muestro exactamente cómo es radical este hábito, os he hablado acerca de identificar lo que son interruptores. Hay ciertos interruptores que nos llevan a consumir pornografía, porque al final un hábito se ve reforzado por ciertos interruptores. Por ejemplo, un interruptor podría ser un domingo, cuando sus padres salen afuera, tú te quedas solo en casa y esa es la oportunidad perfecta para ver pornografía. Eso podría ser un interruptor. Si tú vas reforzando esa acción, la de ver pornografía con ese interruptor, cuando tus padres salen el domingo y lo haces continuamente, entonces la próxima vez, por mucha fuerza de voluntad que pongas en el asadero, vas a entrar automáticamente, tu mente va a entrar en piloto automático, va a distinguir interruptor, acción. Interruptor, acción. El cerebro actúa de esa manera, ¿vale? Eso es lo que se llama como competencia inconsciente. Tú, imagínate, o sea, al principio cuando aprendías a conducir, tenías que meter, tenías que pensar exactamente, tenías que ser consciente de cada movimiento, cada ejecución, pero con el paso del tiempo, eso pues lo empezabas a integrar de una manera automática. Si lo mismo ocurre, la mente trabaja de esa manera, asocia, asocia, crea hábitos para automatizar lo que es el tema de las facultades mentales o si no, porque la parte consciente del cerebro puede procesar muy poca información, puede realizar pocas acciones. De hecho, por ejemplo, hace poco se demostró que no podemos realizar multitareas, no podemos estar trabajando en una cosa y luego en otra. O sea, resta demasiada nuestra efectividad. Entonces, con el tema de los interruptores, la idea sería de distinguir los interruptores que te llevan a la acción y reemplazarlo por una acción más potenciadora. O sea, poniendo el ejemplo anterior, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, si tus padres salen el domingo a dar un paseo y tú te quedas solo en casa y esa es la oportunidad, caes siempre el domingo, cuando tus padres se van a dar un paseo, caes y ves pornografía siempre el domingo, entonces lo que tienes que hacer tan pronto tus padres salgan, para no entrar en piloto automático y empezar a ver pornografía, lo que tienes que hacer lo primero es salir a dar un paseo. Ve y sale a dar un paseo. Ve al gimnasio y vuelve a casa cuando tus padres estén. Entonces, lo que haces es interrumpir el patrón, interrumpir el proceso. Entonces, lo que tienes que hacer, un ejercicio muy bueno, es identificar cada uno de los interruptores que te llevan a la acción no deseada, en este caso, ver pornografía, y sustituirla por una acción, por un hábito más potenciador. En mi caso, lo que me llevaba a ver pornografía era cuando estaba estresado, cuando ocurría algo, cuando veía que tenía mucho trabajo, yo trabajo online, veía que me estaban amontonando tareas, empezaba a estresarme y necesitaba como ese chute de dopamina, necesitaba relajarme, entonces me metía a una página porno, me la cascaba y eso me ayudaba a desconectarme. Cuando identifiqué ese interruptor, empecé a sustituirlo con una acción más potenciadora. Lo que hacía en ese momento era, cerraba el ordenador, me relajaba, me iba a darme un masaje y luego, cuando estaba relajado, empezaba a trabajar. O sea, no me permitía trabajar estresado, porque sabía que ese era un interruptor que me llevaba a consumir pornografía. Entonces, en el caso de cada uno, puede, cada uno tiene sus interruptores personales. Otro interruptor mío era, por ejemplo, el domingo, cuando me levanto, si tengo, si hay mucho desorden a mi alrededor y me quedo tirado en casa, no me ducho, me ducho como, pues, me quedo tirado en casa, no me ducho ni nada. O sea, si tengo un domingo perro, eso me llevará a ver pornografía. Entonces, lo que suelo hacer, tan pronto me levanto un domingo es arreglar mi cuarto, me voy a ducharme, hago una sesión light de gimnasia y eso me mantiene en un estado activo. Hace que no tenga un domingo perro. No hay nada malo con domingos perros, estar tirado en casa. Pero a mí, en mi caso, tener un día perro me lleva a ver pornografía. Entonces, me conviene, yo tengo un ritual de por la mañana, que tan pronto, un ritual los domingos, tan pronto me levanto, arreglo mi habitación, voy a una cafetería, leo un libro, me tomo un café, luego hago una sesión light de gimnasia, una sesión light de natación y eso me ayuda a interrumpir el proceso de, ese proceso de interruptor, acción, que ya lo tengo integrado automáticamente. Entonces, identifica cada uno de tus interruptores y sustituyelo por una acción más potenciadora para, tan pronto que ese interruptor se presente en tu vida, tú ya tengas esa acción potenciadora. Porque si te quedas demasiado tiempo, volviendo al ejemplo anterior, cuando tus padres salen el domingo, si tú te quedas en casa mucho tiempo, por mucha fuerza de voluntad que tengas, vas a entrar automáticamente en esa acción no deseada. Entonces, tan pronto se presente esa acción, emplea tu fuerza de voluntad con inteligencia, emplea tu fuerza de voluntad para, ¡pam!, rápidamente sustituir, cuando se presente ese interruptor, sustituirlo, romper el patrón y sustituirlo con una acción potenciadora, que vaya a romper con esa asociación de interruptor, acción no deseada, en este caso la de ver pornografía. Por último, os recomiendo, si estáis interesados en erradicar definitivamente este hábito de vuestra vida, os recomiendo echarle un vistazo al curso Las 7 estrategias efectivas, vine con una hipnosis incluida para vencer el hábito del consumo de la pornografía. Voy a dejar un enlace en la descripción debajo de este vídeo, si estáis interesados. Un abrazo.